Buen provecho Hasta la vista chato Hasta la vista chato Chao No les digo adiós Sino hasta la próxima, buenas tardes Gracias por haberme, por haberme acompañado Una peruanita para terminar Me la chingo, ahí va Una peruanita para el chato Una peruanita para Enita 26 Ahí va También para la señora Luzma, como no Para Jesse Aguilar también Me dices que me quieres Me puede engañar a mi corazón Y en esta hora arrepentida A que yo te perdone No, 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 no No debes desistir En regresar Quien sabe que lo nuestro ya terminó De mi consentida Mi adoración Y tu morir grata llorará Grata Grata Tú eres Tú eres Tú eres Grata 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 Tú eres Tu amor Tu amor Tu amor Tu me convence Fuera Y tú eres Una peruanita para Chingo Como no Como no me convence Buena tuy Buena tuy Buena tuy Buena tuy Buena tuy Buena tuy Orgullosamente Hecho en Tumpetla Siempre me han gustado las peruanas chato Buenas las finas Pero no las flacas como la Que pasa el desgraciado Como esas no Como esas no Pasa el desgraciado Buacala Me dices que me quieres Después de engañar a mi corazón Y de esa hora arrepentida A que yo te perdone No, 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 no Hasta la vista compadrita Oriete Xangó Hasta la vista De chinguna Peruanita Ingrata 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 Tú eres Como 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 no me convence Mi grata, mi grata tú eres, tú eres, tú eres Mi grata, mi grata tú eres, tu amor, tu amor, tu amor no me convence Ingrata, mi grata tú eres, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor